Tengo un pequeño video de algunos edificios de Costa Rica, entonces prepara tus codos y cuando reconoces algo dígale a la, este es el edificio tal, está bien, y ahorita vamos a hablar por qué. Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? 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 No? ¿Ok? 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 No? ¿Ok? 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 ¿Qué ventajas? ¿Ok? 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 La estrategia? La estrategia militar cambia. La estrategia militar cambia. No es la única esta. No, 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 sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales? Ahora, ¿qué sería el equivalente a un dron militar en el mundo espiritual? ¿Ok? Es meterse en el campo enemigo, ahí lo estás viendo defensivamente, pero ofensivamente es poder ingresar en el campo enemigo a ver, sin arriesgar C1. Interesante. Vean, hace dos semanas vimos este pasaje de 2 Corintios 10, dice, aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y ahí hace dos semanas hablamos de que llevamos cautivos todo pensamiento y aprendimos de que no todos los pensamientos son nuestros. Algunos pensamientos vienen de otro lado, del diablo y de Dios y de otro lado, ¿verdad? Pero hay una frase aquí muy interesante, dice, las armas con las que luchamos no son del mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo. ¿Qué podemos aprender de esa frase? Ajá. ¿Qué podemos aprender de esa frase? Ah, ok. Sí. Ok. Pero, sí, tenemos, las armas con las que luchamos, si no son del mundo, ¿de dónde son? de Dios ok significa que yo podría luchar con mis armas pero es mejor si lucho con las de él y dentro de la iglesia como llamamos estas armas la oración la intercesión la alabanza la guerra espiritual los dones todos los dones son diferentes tipos de armas para pelear esta batalla la palabra es espada y entonces dentro de este tema lo abrimos hace unos meses el buen Espíritu Santo y estamos tratando de conocer quien es el Espíritu Santo y cooperar mejor con él para hacer la obra de Dios y hacer la obra de Dios en la iglesia y hoy queremos hablar acerca de los dones de discernimiento y lo llamo los ojos de Dios me dio taco llamarlo el dron de Dios pero me sonó un poco hereje pero esa es la idea ¿verdad? meterse al campo enemigo a discernir cosas que naturalmente tú no podrías discernir ¿verdad? entonces es equipamiento espiritual los dones son el equipamiento espiritual que el Espíritu Santo nos da para hacer la obra de la iglesia y para batallar equipamiento sobrenatural hablamos hace varias semanas acerca del don de la sabiduría y dijimos que la sabiduría es la presencia de la mente del Espíritu Santo es como poder cuando ya pasa algo y uno dice uy hubiera hecho esto el don de la sabiduría es que Dios te da una estrategia para no cometer los errores y ese es el primero de estos de estos dones y hoy queremos hablar acerca de la palabra de conocimiento y también el don de discernimiento como tal que yo los agrupo los tres dentro de los ojos de Dios oremos y vamos a pedirle al Señor su unción para esta tarde Señor gracias te damos porque estamos aprendiendo más como trabajar contigo en esta batalla espiritual a la que tú nos has llamado y queremos pelear con tus armas y no con las nuestras Señor yo te pido Señor que tú unjas mis palabras tú también abras nuestros corazones nuestro entendimiento para comprender las escrituras que vamos a leer hoy gracias te damos en el nombre de Jesús Amén hace unas semanas empezamos con este versículo una lista de dones que hay en Corintios 12 cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás y ahí a unos Dios les da por el Espíritu la palabra de sabiduría palabra de conocimiento y hoy vamos a hablar de la otra naranja que es discernir espíritu eso lo vamos a llamar ojos de Dios después en otra vamos a ver los azules que es el don de fe el don de sanidad de sanar enfermos y poderes milagrosos y ahí vamos a hablar de las manos de Dios porque es donde se hace obra de milagros y por último las rojas donde profecía de hablar en lenguas interpretar en lenguas como la boca de Dios una pequeña clasificación de este versículo hablamos la semana anterior de que los dones son muchísimo más que esta lista pero por lo menos hay que empezar con algo entonces hablando de la palabra de conocimiento esta versión de la Biblia lo llama así palabra de conocimiento hay otras versiones de la Biblia que lo mencionan de manera diferente unas lo llaman la palabra de ciencia la Reina Valera lo llama así tal vez muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa manera de decirlo y hay otras dos que me llamaron la atención que ponen más claro tal vez una explicación de que es es un mensaje de conocimiento especial y otro habla de la habilidad de hablar con conocimiento y básicamente es un conocimiento especial que podría necesitarse en una situación o una crisis una palabra de conocimiento es cuando el hijo de Dios está en una situación y le es depositada en su mente el conocimiento que podría ser una llave para una situación para una crisis no todo es crisis pero a veces para alguna situación ¿verdad? en la Biblia hay una serie de ejemplos y vamos a ver uno en un ratito pero un ejemplo es si se acuerdan cuando Natán va a confrontar a David con su pecado ¿de dónde escuchó? ¿quién le chismeó a Natán de que David había pecado? Dios fue una palabra de conocimiento que Dios le dio a Natán y después requirió mucha sabiduría de cómo entregar esa palabra para que no le cortaran la cabeza ¿verdad? y yo creo que Dios le dio esa estrategia también y la podemos leer en 2 Samuel 12 yo me leí un libro que de hecho Aarón me recomendó que se llama Sorprendido por la voz de Dios y era un profesor de seminario de un seminario de esos que son cesacionistas que no creen que el Espíritu Santo actúa hoy en día y él era consejero allí y un día llega un estudiante de tercer año y él empieza a hablarle de sus problemas y el profesor de seminario ve escrito en la frente el nombre del pecado del muchacho aquí estaba etiquetado el muchacho con el pecado y entonces él y él creyendo que el Espíritu Santo no actuaba hoy pero decide arriesgarse y preguntarle oye muchacho este pecado no le dijo que lo estoy viendo escrito en tu frente pero le preguntó esto es y el muchacho dice yo nunca le he contado a nadie a ningún ser humano de que eso es mi problema y entonces eso fue una llave para abrir la problemática del muchacho y para para que él recibiera sanidad pero también abrió la teología del del profesor de seminario porque él decía bueno fui sorprendido por la voz de Dios de repente no puedo negar que esto fue de Dios y entonces él se convirtió en un pastor que escribió varios libros muy buenos y trabajó en unas iglesias que donde la voz de Dios se convirtió en algo importante y trabajaban con el Espíritu Santo en muchas áreas entonces una palabra de conocimiento en este caso él lo vio escrito imagínese que tus pecados tu pecado principal esté escrito en tu verdad cómo andaría con sombrero dice Manuel ajá con pasamontañas ok pero el Espíritu Santo expuso el pecado para sanar eso es importante el Espíritu Santo nunca expone pecado para que él siempre busca la redención eso es el objetivo de Dios en este momento busca la redención de las personas y también una palabra de conocimiento se da para proveer sanidad a otros Sofía y yo conocíamos a un muchacho que él tenía buena condición física pero de repente en una celebración en un culto le empezaron a doler las rodillas y él identificó que eso era una palabra de conocimiento no porque sus rodillas estaban mal sino que Dios le estaba indicando de una manera palpable que hay alguien en ese cuarto que necesita sanidad en sus rodillas y entonces él llegaba y decía yo creo y no decía por qué nada más en el camerino nos contaba cómo era que llegaba la palabra de conocimiento pero él decía Dios tiene hay alguien aquí con un dolor de rodillas que quiere ocupa sanidad y de repente se levantaba uno o dos personas y resultaba que sí que lo iban a operar en la otra semana o cosas de ese estilo y Dios operaba sanidad con una palabra de conocimiento que llegaba de esa manera diferente entonces Dios da palabras de conocimiento de diferentes maneras quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9 y vamos a ver una palabra de conocimiento que Jesús tuvo hace un par de meses hablamos de que la mayoría de los milagros que vemos en el Nuevo Testamento que hace Jesús no las hizo porque él es el Hijo de Dios las hizo por el Espíritu Santo que habita en él igual que habita en nosotros entonces él operaba en los dones del Espíritu igual a nosotros no tenía ventaja competitiva eso es lo que hablábamos en ese momento Mateo capítulo 9 versículos los primeros versículos dice subió Jesús a una barca y cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo o sea el pueblo de Capernaum unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos este hombre blasfema como Jesús conocía sus pensamientos les dijo por qué dan lugar a tan malos pensamientos que es más difícil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó y se fue a su casa al ver esto la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales este pasaje está en los tres de los evangelios en Marcos en Mateo y en Lucas en Marcos es donde se ve que bajan a este paralítico desde el techo y Jesús aquí dice que Jesús vio la fe de ellos y en el versículo cuatro dice como Jesús conocía sus pensamientos les dijo por qué dan lugar a tan malos pensamientos entonces ellos estaban murmurando pero no estaban hablando en voz alta lo que estaban pensando y Jesús creo yo que por palabra de conocimiento supo los pensamientos de las personas del otro lado ahora aquí es interesante porque en el versículo en el versículo dos la palabra en el griego de ver y en el versículo cuatro de conocer son la misma palabra entonces uno podría así como Jesús cuando estaban bajando al paralítico vio la fe de ellos y en el versículo cuatro él vio los pensamientos de los que estaban murmurando ahora no sé si los vio escritos en su en su frente pero podría haber sido no sabemos exactamente cómo pero Jesús recibió una palabra de conocimiento de qué es lo que estaban pensando y él actuó en base a eso y en también en Marcos ahí el versículo queda aún más claro dice en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando ¿por qué razonan así? entonces ahí dice en el mismo instante supo Jesús en su espíritu que es lo que estaban pensando los los maestros de la ley que estaban del otro lado del cuarto eso es una palabra de conocimiento viene de una manera espontánea no se sabe pero Jesús actuó y entonces él empezó a hablar y completó el milagro porque lo que dijo fue que sus pecados sean perdonados y ellos empezaron a murmurar no había sanado aún al paralítico lo había sanado de lo más importante la sanidad de los pecados es lo más importante que hay pero después decidió también sanar su cuerpo y y eso es interesante llamamos esto hace unas semanas lo hablamos en términos de una intuición ahí la mano de arriba está depositando una idea en la mano de abajo la mano de arriba en ese gráfico sería Dios depositando en nosotros en la persona una idea sin que esté tratando de maquinar esa idea simplemente es que llega ese es el don de la palabra de conocimiento ahora es interesante en este pasaje cuando los pariseos ahí estaban ellos estaban ofendidos ¿por qué? por perdonar pecados si él hubiera sanado al paralítico Jesús ya venía sanando a gente a cada rato pero era el eso era un estorbo solo Dios puede hacer eso eso era su su bloqueo yo al meditar en este pasaje esta semana me di cuenta que hoy en día estamos casi que al revés cualquier persona aquí en San José dice ah es que Dios perdona pecados pero no cree que Dios puede sanar cuerpo y eso ah no eso es falso eso verdad eso no es cierto está montado eso fue una computadora que lo hizo verdad no estamos como al revés la fe lo que bloqueaba a esos fariseos ahora ah cualquiera ah Dios es amor Dios me perdona tampoco es así de fácil tenemos que entrar en en un trato con Jesús y aceptar su expiación lo explicamos la semana pasada en el bautismo verdad pero yo me llamó la atención esa eso entonces como viene una palabra reconocimiento bueno viene como una idea espontánea en la mente escrito en la frente de alguien o de alguna manera visual de lectura puede ser una emoción que tú sientes en tu corazón o en tus rodillas como mi amigo verdad hay muchas maneras en que el Espíritu Santo puede traer ese pensamiento o esa idea a la vida de la persona para ser ejecutada en el ministerio para bendición del cuerpo y ahora quiero hacer una pausa y tener un testimonio que hacía falta que teníamos que tener que incluye una palabra de conocimiento y otros milagros más y quiero invitar a Norbert ¿ah? ajá 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 Se le zafó la cadena. A veces Dios nos avisa de peligros, ese es otro uso de la palabra de conocimiento, nos avisa de peligros, de mantenimientos que hay que hacer. A veces a mí me pasaba con las cuerdas de la guitarra, es horrible, estás dirigiendo al avance y que se te quiebren una o dos cuerdas, nada que ver. Y a veces Dios me decía, cambia tus cuerdas. Y si yo, están muy buenas, de pinche no quería cambiarlas, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Y entonces uno dice, uy, el remordimiento y la próxima, ahí uno ensaya para practicar y ponerle más atención a la palabra de conocimiento cuando viene, ¿verdad? Entonces quiero invitar a Norberto y Katia a que ellos nos cuenten la obra de Dios en sus vidas hace unos meses. Y sí tengo las fotos ahí cuando quieran. Bien, buenas tardes. Pues es una bendición para nosotros esta oportunidad que nos dan para contar de las maravillas que Dios hace en todos nosotros y en este caso especial fue el primero de mayo de este año fue uno de los momentos, uno de los días más difíciles de la vida que como familia hemos vivido, pero vimos la gloria de Dios. Entonces en ese momento difícil que vivimos, vamos a contarles qué hizo el Señor con nosotros ese día. Ese día fue un paseo que hicimos a Orotina donde unos amigos que nos invitaron en una finca. Ellos están a 15 kilómetros aproximadamente del centro de Orotina y ese día llegamos allá como a eso de las una de la tarde. Fue bastante tedioso llegar porque fue un primero de mayo, viernes, todo el mundo quería irse para la playa y nos involucramos en el tránsito. Hay que pasar por Orotina. Sí, entonces llegamos como a una tarde, almorzamos y estuvimos después de almuerzo en la cabaña donde ellos viven a 150 metros, tienen otra cabaña donde hay una piscina. Entonces después de almuerzo nos llevaron ahí a compartir en la piscina y estaba nuestro nieto y toda nuestra familia, no sé si podemos ver acá. Donde está nuestro nieto Jacob disfrutando de las vacas, de las gallinas, de todo lo que estábamos viviendo esa tarde y pues nosotros después de la piscina como a eso de las tres, regresamos nuevamente a la cabaña de donde estábamos y dejamos la piscina allá, quedó sola la piscina. Y a las tres entonces nos vinimos, compartimos más con ellos, con los amigos, estábamos ahí entre las vacas y todo, repito. Y a eso de las cuatro y media ya teníamos programado salir, ya habíamos hecho el tiempo para hacer el regreso como a las cinco y media. Entonces nos invitaron al café, en el tiempo del café estuvimos compartiendo, en ese, en todo el movimiento que había familiar, estábamos todos al cuidado de Jacob, del niño. En el tiempo del café ya compartimos más a fondo con los amigos que nos invitaron, inclusive estuvimos compartiendo la palabra y bueno, como Marta, siempre hay que estar atento a lo que el Señor pone para orar, para dar palabra y estuvimos ahí compartiendo a eso de las cinco y quince, estuvimos orando con ellos, Jacob ahí iba y venía, todos lo veíamos, todos estábamos cuidándolo, pero la verdad, ninguno, ninguno estaba totalmente pendiente de él, simplemente todos lo cuidábamos. A las, ya eran las cinco y media y decidimos que teníamos que ya partir, por una cuestión que necesitábamos salir a esa hora, busqué a la familia, les dije, vámonos, ya tenemos que partir, nos despedimos y en el momento que llegamos al carro, nos faltaba, nos faltaba Jacob, entonces nos volvimos a ver todos y ¿dónde está Jacob? Jacob no estaba, él nos dice la amiga, ah por allá hay un hueco donde se echan los desechos de los animales, vamos a ver si está por allá y no estaba, eso fue cuestión de dos, tres minutos en todo ese movimiento de búsqueda, realmente era un campo muy abierto, entonces había mucha visualización hacia alrededor, pero este, no lo veíamos a Jacob, en eso pues se levantó una voz, una voz que, perdón porque en verdad cada vez que cuento esto, siento al Señor, mi corazón, una voz que salió del cielo y fue mi esposa que gritó la piscina y… Sí, en realidad fue una palabra de ciencia, no en ese momento tan traumático porque fue un momento donde nosotros no pensamos, yo le, por supuesto le pedíamos a Dios, a gritos, pero en ese momento yo lo que tuve fue una visión de la piscina, entonces ellos corrieron a la piscina y en efecto Jacob estaba en el fondo de la piscina y yo no lo vi porque era hacia una lomita, pero Norbert y un amigo salieron corriendo y en efecto Jacob estaba, yo no lo vi pero Norbert dice que está ahogado, yo cuando escuché los gritos de Norbert porque en ese momento yo no pude mantener la paz, yo no, no todas mis emociones salieron, las de todos y Norbert gritaba, yo cuando escuché a Norbert gritando yo dije Jacob está muerto y en efecto estaba ya casi muerto porque cuando Norbert bajó y me dice, porque le hicieron el ejercicio y respiración artificial, respiración de boca a boca, Jacob como que expulsó y Norbert bajó y me dijo, como accionó, pero lo que él hizo fue botar agua y vómito y fue una conexión de Dios porque inmediatamente en un momento de esos uno no tiene tiempo para pensar, pero solo a través del Espíritu Santo como decía Paul, el Espíritu Santo yo le dije, pero subo al carro, Norbert agarró el carro para atrás, yo no sé cómo hizo porque había bastante lastre y montaron a Jacob el carro y ya en la pista porque el dueño de la finca había llamado a la Cruz Roja, que era como 15 kilómetros para afuera, ya ahí toparon la ambulancia y la ambulancia lo tomó y lo llevó a que le dieran respiración ya artificial y ahí empezó, el milagro empezó desde que el Señor nos mostró realmente que estaban a piscina para nosotros, no sabíamos la magnitud o por lo menos yo no conocía la magnitud del accidente porque yo dije posiblemente se muera pero tal vez no, verdad, pero no me imaginé que eso traía secuelas tan graves, si él quedaba con vida. Y bueno, mientras Norbert se fue para el hospital de niños con mi hija y todo lo demás, mientras llegaron, un momento donde ya estaba oscuro, yo me fui debajo de un árbol y yo oraba al Señor y ahí hubo otra palabra de ciencia porque el Señor me dio en una visión el monitor y la cama donde estaba Jacob y eso es donde el corazoncito, verdad, suena y ese, ese y yo vi donde el pitito nada más quedó sonando donde ya no había vida y yo grité tan fuerte que mis tímpanos por varios días o un mes quedaron lastimados y yo dije Señor se murió, pero en ese momento yo vi dos manos donde tomaron la cabeza de Jacob y yo en ese momento todavía no sabía que eso era una palabra de ciencia, yo pensé que Jacob estaba muriendo y para variar Norbert tenía que venir por nosotros hasta la opina, era esperar los teléfonos descargados entonces era una angustia muy grande, donde en esos momentos solamente el Señor de verdad nos consuela, nos acompaña pero el mayor milagro fue cuando al siguiente día, este inmediatamente, bueno, pudimos comunicarnos con alguien para pedir oración pero al siguiente día cuando yo llego, cuando mi hija llegó en la mañana a la casa, yo le dije ¿cómo estás Jacob? Jacob, este ella me dijo bien, pero lloraba mucho, todavía ahí no me dijo que Jacob estaba en cuidados intensivos y que estaba agonizando, este yo me fui con ella después para el hospital y cuando ingresamos a esa y ella me dijo mami usted quiere entrar a verlo, él estaba conectado a todas las máquinas y la impresión mía fue muy grande en ese momento, pero cuando yo vi Jacob empezó a moverse cuando yo estaba ahí, ya mi hija había bajado, me había dejado y para mí fue una impresión tan grande verlo moverse y me dice el doctor ¿se movía ese niño? y yo le dije yo sí, y él donde escuchó mi voz, él dijo mami, mami y entonces los doctores corrieron a donde estaba él y entonces me dice señora ¿puede salir un momentito? cuando ya yo entré de nuevo, Jacob lo iban a pasar ya a la sala había despertado y cuando ellos me llamaron, él todavía no abría sus ojos y él me dijo mami, quiero ir al servicio, quiero echar orines mami y tengo hambre, o sea pidió las necesidades básicas que un ser humano necesita y los doctores me decían háblele, háblele, él la reconoció háblele pero yo todavía no entendía y ellos también estaban sorprendidos lo pasaron a la sala, ellos lo pasaron para la sala con los niños que tienen problemas en el cerebro y ellos esperaban que Jacob despertara en esa condición cuando la doctora llegó a la visita, ella me dijo ay perdón, yo me equivoqué del lugar le digo yo ¿cómo? ¿por qué? me dice, él no es Jacob Benavides ¿verdad? le digo sí, es él y me dice no, es que tengo otro diagnóstico aquí en mi mano le digo yo no, es él y Jacob al ratito ya estaba en esa condición eso fue después de que él despertó y para nosotros realmente el milagro lo vimos en un proceso pero hoy todavía lo vemos mayor ¿verdad? porque los doctores, ahí él estuvo por siete días pero llegaban a decirnos a nosotros ustedes saben que lo que pasó aquí fue un milagro ustedes lo saben y por supuesto que nosotros sabíamos ¿verdad? pero oír a los doctores decir esto es un milagro cuando ellos están acostumbrados día a día que pasen niños ¿verdad? con diferentes, en diferentes condiciones pero ver a Jacob tomándose un jugo después de eso, comiéndose una manzana y él dijo tengo hambre ¿verdad? entonces para nosotros eso fue solamente el Señor y él mismo fue este una, el milagro viviente en ese lugar y aún el día que le dieron la salida los doctores ¿verdad? nos llamaron a nosotros y nos rectificaron eso fue un milagro entonces es básicamente eso que bonito cuando los doctores dicen que es un milagro ¿verdad? a veces Dios sana dolores de cabeza y la gente dice ah se te pasó pero cuando un doc dice es que esto es un milagro ellos uno ve a Dios detrás ¿verdad? y las secuelas ninguna y con respecto a esa primera palabra de conocimiento ¿de dónde supiste que estaba en la piscina? ¿verdad? vio la piscina en una imagen en su mente que llegó espontáneamente a él sí, sí, no era una deducción lógica ajá entonces no, excelente excelente, qué bueno que es Dios ¿verdad? bien, quiero mencionar el último don que les dije el don de discernimiento que yo lo catalogo dentro de estas tres ¿verdad? el don de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y el don de discernimiento como esta los ojos de Dios ¿verdad? ahí hay varias imágenes que nos hacen pensar en discernimiento ¿verdad? hay que discernir entre el bien y el mal hay que no dejar entrar al mal ¿verdad? y hay uno de esos que cuidan los bares ¿verdad? ¿cómo se llaman los? guardaespaldas guardaespaldas o ese hay que discernir entre lobos y ovejas y ovejas, lobos disfrazados de ovejas el don de discernimiento permite a la persona reconocer al Espíritu Santo eso es importante reconocer cuando algo no es Espíritu Santo es otra cosa podría ser la carne y alguien con el don de discernimiento va a decir eso es tu carne o esa es la carne de fulano o podría tener una tercera fuente también reconocer algún demonio o la presencia del enemigo susurrando en una situación y la persona con un don de discernimiento tiene digamos con respecto a la profecía puede sentir esto ¿ok? hay varios pasajes voy a revisarlo rápido con ustedes de discernimiento profético dice Tesalonicenses 5 no apaguen el Espíritu no desprecien las profecías sometanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno y esto es importante no solo en un contexto de iglesia sino en un contexto personal si alguien te da una palabra no la creas de primero habla con Dios decirle Dios me dieron esto es de ti sometanlo a prueba a veces somos muy fáciles de tragarnos cualquier cosa que nos dicen y eso podría traer sufrimiento a tu vida y te podrías ir en una dirección que no es no estoy diciendo ahí dicen no desprecien las profecías tampoco es votenlo todo para nada es retengan lo bueno muchas veces las palabras proféticas tienen unas ideas de Dios condimentadas con las ideas de la persona que la compartió ¿verdad? y eso es natural porque somos pecadores porque somos falibles aún y entonces cuando Dios cuando te dan una palabra sometanlo a prueba otro pasaje en Juan primero en Juan dice queridos hermanos no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu sino que sometanlo a prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas la misma idea es alguna gente puede simular y tal vez sin querer pero simular que viene de Dios del Espíritu Santo pero no le crean dice dice Juan sometanlo a prueba el don de discernimiento es parte de eso otros profetas pueden ayudar también la paz de Dios en tu corazón te puede decir mucho si esto es viene de Dios o no y a veces cuando el diablo te dice algo te dice algo que tú quieres un montón verdad le profetizan a Paul que va a tener un dron ¡Wow! recibo y verdad porque yo quiero uno pero verdad eso es eso es la propia carne de Paul que el diablo sabe que quiere ¿verdad? último en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho esto es en 1 Corintios 14 donde habla del contexto de una iglesia en Corintios había muchos profetas y muchos hablaban y Pablo está regulando y dice dos o tres y que los demás confirmen en su corazón y otros profetas pueden decir yo confirmo yo siento lo mismo lo vimos en el bautismo la semana pasada había alguien y había como dos o tres confirmaciones y con eso se confirmó lo que Dios le dijo a Randall creo que era ¿verdad? y fue hermoso ver diferentes personas participando confirmando esa palabra entonces el don de discernimiento nos ayuda para discernir la parte profética creo yo que también el don de discernimiento sirve para discernir a las personas y las intenciones de las personas vean los siguientes pasajes este en 1 Samuel Isaí mandó a buscarlo a David se lo trajeron era un buen mozo trigueño y de buena presencia y el Señor le dijo a Samuel este le estaban trayendo los diferentes hijos de Isaí y David era el más pequeño y lo dejaron allá afuera pero cuando vino Dios le dio discernimiento a Samuel este ok otro parecido en Juan 1 este es Jesús cuando Jesús vio que Natanael se acercaba comentó no sabemos a quien aquí viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad Natanael se convirtió en un discípulo de Jesús pero Jesús discernió en Natanael este es auténtico y de hecho si leen el pasaje de Natanael y como supiste bueno es que yo te vi en tal lado pero hay una conversación pero Jesús discernió en este hombre que este hombre era auténtico entonces el discernimiento no es solo para encontrar lo malo es también ver corazones auténticos y corazones buenos y corazones aptos para un momento y tal vez otro de discernir a Jesús Marcos 16 Jesús preguntándole a sus Mateo 16 preguntándole a sus discípulos y ustedes quien dicen que soy yo y Pedro respondió tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y Jesús dijo dichoso Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló ningún mortal sino el Padre que está en el cielo interesante un ser humano normal pescador discerniendo que este es el Mesías y yo creo que a veces me pregunto cómo habrá sido caminar por por Israel en esos días que Jesús estaba ahí sentir a Jesús y creo que el don de discernimiento algunos sentían y estaban atraídos a él y eso verdad y buscando algunos buscando el milagro porque querían dejar de cojear o dejar lo que sea pero otros sentir el amor de Jesús también nos puede hablar a nosotros a veces uno puede reconocer alguien que ora alguien que se dedica a la oración uno puede reconocer a alguien que adora lo siente un olfato espiritual de alguna manera esta persona adora a Dios cuántos han experimentado alguna vez algo así yo creo que Dios nos da discernimiento a todos y de hecho hay un llamado a juzgar a juzgar con justo juicio dice Jesús y tenemos que juzgar entre el bien y el mal y juzgar todas estas cosas tenemos que hacer lo que de las fotos estas hablan un ejemplo simple en la refrigeradora una comida que ha estado ahí y Sofía saca la nariz para discernir si está bueno o malo eso es lo que hacemos si o no a ver si esto todavía se puede comer o no hay que hacer lo mismo con la profecía hay que hacer lo mismo con las personas a ver si yo voy a permitir que fulano ore por mi a ver si voy a permitir que este imponga manos sobre mis hijos a ver si yo voy a recibir esta palabra y tenemos que a ver ver si está bueno y si está bueno cómaselo pero si huele raro es muy fácil detectar comida muy podrida pero cuando está a pelitas podrida ahí es donde cuesta ¿verdad? ahí uno dice me acuerdo una vez hace año yo estaba chiquillo y mi mamá nos hizo un pollo al curry y estábamos comiendo el pollo al curry y de repente nos olía feo y sacamos al perro porque pensamos que el perro tuvo gas y el pobre perro allá afuera castigado y nosotros comiendo el pollo al curry y en la mañana siguiente nos dimos cuenta que los cuatro habíamos tenido diarrea esa noche el pollo al curry era lo que estaba malo y el curry había disfrazado lo podrido del pollo y a todos nos dio diarrea y el pobre perro quedó con la culpa ¿verdad? yo recuerdo yo fui el último en levantarme esa mañana y ya mi mamá mi hermana y mi papá estaban en la cocina y cuando yo llego ahí con una cara de que estuve varias veces sentado en el trono ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! a ti también ¿verdad? y todos teníamos la experiencia todos tenemos que discernir para nuestras vidas los que son encargados de sus casas ustedes tienen que discernir y juzgar lo que entra a tu casa Dios te llama a hacerlo y hay un don de discernimiento que Dios da para el beneficio de la congregación y lo va a dar a algunas personas de cada congregación para que o para bendecir a los demás y filtrar lo que entra y lo que sale y el último pasaje que quiero que veamos es Hechos 16 y con esto cerramos son tres versículos el apóstol Pablo y Silas están en Filipos y Hechos 16 versículo 16 y dice Hechos 16 16 Pablo y Silas en la cárcel una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos nos seguía a Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y les anuncian a ustedes el camino a salvación así continuó durante ¿qué dice? muchos días imagínense Pablo y Silas caminando por ahí y esta detrás de ellos diciendo esto por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella y en aquel mismo momento el espíritu la dejó entonces ¿quién tuvo un don de discernimiento en este pasaje? Pablo él identificó que ella estaba hablando por por un don por un espíritu de adivinación eso es interesante lo que ella decía era verdad ¿por qué creen? bueno eso más bien ahí uno puede aprender la manera de discernir no es si lo que sale es verdad o mentira la manera de discernir una sanidad no es que si fue sano es Dios y si no no porque hay sanidades hechas por el enemigo los mismos magos de Faraón hicieron varias de las plagas ellos mismos si o no el enemigo tiene mucho poder y y el hecho de que hable una verdad que prediga algo en el futuro el hecho de que haga una sanidad que haga un prodigio no es un automático fue Dios hay que discernirlo y el don de discernimiento es el instrumento dado por Dios para eso todos los hijos de Dios podemos discernir hasta cierto punto y algunas personas tienen un don extra para beneficio de otros y de denunciar estas cosas ¿por qué creen ustedes que Pablo permitió que esta muchacha estuviera molestándolo durante varios días? aunque esta muchacha estaba diciendo la verdad yo creo que Pablo se la aguantó durante unos días porque inmediatamente cuando lo echó fuera el demonio se le ya dejó de ser evangelista en esa ciudad porque si leen el pasaje no tenemos tiempo pero como ellos ganaban dinero entonces hicieron una revuelta de hecho les pusieron latigazos y los echaron a la cárcel ¿verdad? entonces posiblemente Pablo se la aguantó un rato para poder evangelizar un tiempo no sabemos la verdad Dios debe haberle dado además de discernimiento también posiblemente una palabra de conocimiento que dice no la eches todavía quiero que siembres unas semillas antes de que te saquen de este pueblo no sé ¿verdad? y no sabemos pero eso es importante el discernimiento tiene que venir acompañado con sabiduría de cómo ejecutarlo y eso se da para todos los dones cuando Dios te da una palabra profética acompañado con la palabra debe haber la estrategia de cómo compartirlo o si hay que compartirlo a veces Dios te dice algo para que ores y no para venir a denunciar cosas y a ¿verdad? o una estrategia de hablar con los líderes o hablar con el papá de ¿verdad? que se yo hay diferentes estrategias pero no solo porque Dios te da una palabra solo porque Dios te da una palabra de conocimiento no significa que tienes que hablarlo puede ser y muchas veces sí pero con sabiduría para que sea recibido ¿ok? entonces igual Pablo recibió el discernimiento que era un espíritu de adivinación ahora esa es la única vez que se menciona un espíritu de adivinación en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento si buscas adivinación está por todo lado está prohibido la adivinación por Dios y lo usamos en español le dice ¿adivine qué? eso es lo que decimos ¿verdad? adivine qué y en realidad lo decimos en español así pero eso no es lo que yo quiero y voy a buscar en el diccionario ¿qué significaba? adivine y la primera el primer significado es buscar en lo oculto en los embuscados espirituales palabras de conocimiento eso es lo usamos en español como bueno no sé no sé cómo decirlo de una manera menos menos comprometedora ¿verdad? pero sí como una muletilla pero creo que algo que tenemos que discernir es un espíritu de adivinación yo creo que sigue funcionando en el mundo espíritus de adivinación y algunas personas que tienen palabras de conocimiento no vienen de Dios vienen de espíritus de adivinación y muchos de los brujos y las consultas que la gente hace es eso y cuidado y no ¿verdad? aún entre nosotros por eso las palabras de discernimiento de juzguen las palabras proféticas que mídanlas porque pueden venir de muchas fuentes yo creo que Dios puede hacer muy sensible a una persona tan sensible para Dios darle mucho pero también si no tiene discernimiento un espíritu de adivinación puede también en la en el mismo profeta en la misma persona hablar y somos sujetos nosotros además de la intervención divina en nuestras vidas también de tentaciones y de intervención malévola en nuestras vidas ¿sí o no? o apenas empiezas a escuchar profecías ya no eres tentado eso no somos sujetos de las dos cosas y las personas con muy sensibles pueden estar sujetas también a adivinación y ese es un un check que quiero hablar no podemos profundizar mucho pero pregúntale al Espíritu Santo en una situación si estás escuchándolo a él o estás escuchando a otro ¿ok? entonces hemos hablado de diferentes los ojos de Dios o el drone de Dios ¿verdad? ¿qué aprendizajes podemos sacar? hablamos de la palabra de conocimiento y de palabras de discernimiento ¿qué aprendizajes podemos sacar para irnos con esos aprendizajes hoy? tener cuidado no tragarnos todo lo que nos digan ¿ok? muy buen aprendizaje ¿qué más? probarlo todo ¿ok? aún a Dios pese en lo que yo les hablo yo soy sujeto yo soy sujeto a errores solo porque soy pastor no soy infalible por eso abran la Biblia y si es cierto lo que estoy diciendo ¿verdad? es no no tragarse todo ¿qué más? puede ser y lo que dice Magali es tenemos que ser pacientes y tenemos que aprender cuesta usar esa palabra con los dones pero tenemos que aprender a usar los dones y a trabajar con el Espíritu Santo y puede ser que Pablo al principio racionalizó no si lo que está diciendo la muchacha más bien me sirve y a los tres días disignó puede ser es cierto y hay algo igual que el ejemplo que dijo Isabel ahora de la hija ¿verdad? Dios te da una palabra de conocimiento se te zafa la cadena entonces diga ah perdóneme Señor tú me avisaste no te escuché pero actúa mejor la próxima y ahora sí voy a empezar a actuar ¿verdad? igual cuando cuando sientes una palabra profética compártala y si alguien te dice no eso viene de tu carne bueno sorry Señor y empiezas otra vez pero no te no desprecies la profecía tenemos que crecer en eso y practicar es es lo que está diciendo Magal ajá dale dale Sofía y después Álvaro ajá tenemos que tener cuidado de cuando decimos yo por eso recomiendo y en la guía profética que tenemos yo siento que tal vez Dios está diciendo esto o estoy yo estoy viendo una imagen que me hace pensar que Jacobo va a morir va a vivir estoy sintiendo tal cosa pero no decir Dios dice que tal porque puede ser que tomemos el nombre de Dios en vano y pongamos en nombre de él algo que él no está diciendo y después la fe de alguien va a ser afectado Álvaro y que también nosotros tenemos que la madre de él que estamos hablando de que no a Dios ya estamos guiados como guiados normalmente por la que en el mundo ya estamos en la vicia estamos en la experiencia en el movimiento en el en Colombia en el otro en el que hay más en el de algo en el Gracias. Gracias. Y muchas veces tomamos las armas que Dios nos da, lo peor que podemos hacer es tomarlo como un accesorio, que se usa en mi vida ministerial nada más, pero Dios te puede dar esas estrategias en el banco. ¿Dónde tú trabajas? Si puede darnos estrategias en la calle, aquí. ¿Erlín? ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar, terminar este tiempo? Muchas gracias por sus comentarios. Señor Jesús, queremos andar por este mundo usando las armas que Tú nos has dado. Y Padre, queremos ser buenos discernidores, Señor, de lo que Tú nos pones enfrente. Queremos ser personas que escuchamos las palabras de conocimiento que Tú nos puedes dar y les ponemos atención, Señor, y los usamos para el mejoramiento del reino, Señor, el extendimiento del reino. Señor, ayúdanos a filtrar y a escuchar Tu voz y no las voces de espíritus de adivinación y otras cosas que hay allá afuera, Señor, las propias tentaciones o la carne nuestra, sino que seamos afinados a Tu voz, que Tú seas nuestro único Dios, que no tengamos ídolos delante de Ti, Señor. Padre, yo te pido que Tú aumentes entre nosotros palabras de conocimiento, que Tú aumentes entre nosotros el discernimiento, Señor, para nosotros y para los que están alrededor, Señor, que Tú aumentes la palabra de sabiduría también, y que podamos ejercer, Señor, estos dones con mayordomía, Señor, con sabiduría para entregarlos y ejecutarlos con Tu sabiduría, Señor. Padre, queremos crecer más en todas estas áreas, Padre, y por eso estamos aquí. Gracias, Señor, te damos. Yo te pido, Señor, que esta semana nos des oportunidades de ejercer estos dones para el mejoramiento de Tu reino, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen muy buena tarde y noche. Tenemos café y pizza y pan de banano ahí para que compartamos un rato.